Sin importar los resultados de la consulta nacional que se está convocando para el 1 de agosto, yo creo que sí se deben juzgar y castigar los ilícitos en los que hayan incurrido los expresidentes de la República, porque obviamente los mexicanos queremos que haya legalidad y justicia, y en especial, de manera personal, yo creo que se debe castigar el encubrimiento, el solapamiento que hubo desde la Presidencia de la República por el crimen que se cometió contra doña Ernestina Ascensión Rosario y contra todos los pueblos originarios del país, porque eso le caló a la dignidad de todos los pueblos originarios del país. La violación y asesinato como quedó acreditada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un hecho vergonzoso por ser, digamos, los autores materiales, parte del gobierno que fue el ejército mexicano. Se solapó, se encubrió desde Presidencia de la República, nosotros estuvimos viendo el tema de manera muy cercana y la verdad es que fue vergonzosa la manera en la que no se procuró justicia, se lastimó la dignidad de los pueblos indígenas. Por eso creo que Calderón debe ser juzgado en esa parte, pero no creo que eso esté sujeto al resultado de una consulta, que es una tipo encuesta. Más bien, creo que hubo un delito y se debe proceder a castigar ese tipo de ilícitos. Esa es mi opinión de manera personal. Gracias. Gracias. Gracias.